En el Evangelio de hoy, Jesús y sus discípulos ya están en Jerusalén y entran a aquel majestuoso templo donde los discípulos así cual turistas están admirados de la solidez de semejante construcción, de la belleza de sus ofrendas votivas. Les causaba tanto asombro ver aquella construcción que tardó tantos años en realizarse y que parecía inexpugnable. Decían ¡Qué bárbaro Señor! ¿Cuándo se iría a derrumbar? Esto es toda una obra de la arquitectura, esto es una obra de Dios. Y Jesús parecía no muy entusiasmado y se sorprendieron todos cuando lo oyeron decir, ni se emocionen porque pronto de todo esto que ven no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué estás diciendo Jesús? Ustedes están mirando hacia arriba, ustedes ven toda su grandeza, pero yo estoy mirando abajo, le estoy mirando los pies y yo sé que tiene pies de barro. Y esto a propósito de la primera lectura de hoy también, del libro del profeta Daniel, donde aquel poderoso rey de nombre raro Nabucodonosor, tiene un sueño donde él está erigido como una imponente escultura, con cabeza de oro, con brazos de plata, con el vientre de bronce, todo pero sus pies son de barro. Y obviamente cuando cayó, una piedra sobre sus pies, ¿qué crees que sucedió? Pues se desarmó o no, por supuesto. Y es que cuando se llega muy alto, pero uno se funda sobre algo frágil como el barro, lo único que cabe esperar tarde o temprano es que va a tener una catastrófica caída. Como alguna vez, escuché a un padre decir, cuando hablaban de alguien que era muy prometedor y parecía que iba a llegar muy alto, no, 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 esta persona va a ascender y va a subir muy, muy alto. Y aquel padrecito, con toda su santidad, solamente decía, sí, nada más les digo que entre más alto subas, más fuerte va a ser el zapotazo. Y es que hay quienes llegan muy alto, destacan mucho, logran en poco tiempo cosas impresionantes, se ganan el respeto y la admiración de tantos, pero si tienen pies de barro, cuidado. Pero, ¿cuáles son esos pies de barro? Pueden significar muchas cosas. Lo que yo comprendo en este momento es la mentira. Cuando una imagen, cuando un proyecto, cuando algo que parece ir en ascenso se funda sobre mentiras, sobre engaño, sobre deshonestidad, sobre corrupción, sobre manipulación, sobre violencia, es algo que está condenado al fracaso, terminará destruyéndose a sí mismo, porque la mentira tiene piernas muy cortas y tarde o temprano la alcanzan, porque el mal se destruye a sí mismo. Y es muy mal cómplice para mantenerse arriba. ¿Y cuántos no hemos visto caer catastróficamente? Famosos figuras públicas, políticos, que fueron en un rápido ascenso, crearon una escultura de sí mismos impresionante, pero bastó que cayera una piedrita que le pegara en esos frágiles pies, algo que les descubriera sus verdaderas intenciones, algo que abriera toda la cloaca de podredumbre que tenía muy bien escondida, para que toda aquella cloaca de ratas se desatara y ya no se pudo contener su estrepitosa caída. Cuando uno se funda sobre la mentira, una mentira tiene que tapar otra mentira y para tapar esas mentiras hay que poner otra mentira, hasta que aquello se hace insostenible y se derrumba. Jesús sabía que aquel templo estaba condenado a desaparecer porque aquella religión estaba ya caduca y estaban ya tan desviados de Dios, ellos creyendo que estaban cerca, que esto tarde o temprano iba a desaparecer y efectivamente sucedió. Por eso cuando tú mires a alguien hacia arriba, también échale un vistazo a sus pies. Bueno, tal vez tú mirando a los demás tú no lo puedes saber, Jesús sí lo sabe, a él no se le puede engañar. Mejor, tú que te sientes en ascenso, observa tus pies. Sobre qué te estás fundamentando, sobre engañar a otros, sobre el ir dando una falsa imagen, sobre el vivir una doble, una triple, cuádruple vida. Por eso antes de dar el zapotazo más estrepitoso, mejor edifica sobre roca, mejor pon sólidos cimientos en la verdad, en la honestidad y en el bien y sobre todo en Dios. Porque qué decepción es llegar alto, creyendo que nada va a detener su acto ascenso y resulta que cualquier piedrecita, todo lo derrumbó. Pero claro que uno se dice ingenuamente, no, es que a mí no me va a pasar, yo sé controlarlo todo muy bien, aquí todo se puede mantener en secreto, mira, esto no tiene por qué saberse. Eso es lo que tú crees, pero si grandes políticos, grandes famosos, grandes reinos, imperios les ha sucedido esto, ¿qué te hace pensar que a ti no? No dependas de mentiras, es mejor ser honesto a tiempo, es mejor decir no a lo que sabes que no puedes asumir. Recuerda que no se puede servir a dos señores, esos principios tan básicos, no los pases por alto, porque la consecuencia es una catastrófica caída. Así como un edificio no puede ignorar que no construyó cimientos porque se va a desmoronar como castillo de naipes, así todo aquello que tú quieras edificar y que llegue alto no lo sientes sobre mentiras, sobre fraudes, sobre apariencias. Fúndalo sobre la roca de la verdad y sólo así puedes esperar que llegue alto. Que tengas un día bendecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.